¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y hoy os traigo el capítulo número 2 de Dragon Ball Xenoverse para Xbox One. Y mira, estamos aquí con la estatua de Satán en la ciudad esta Toki Toki, donde es el punto reunión de todos los soldados del tiempo, los caballeros del tiempo, como leche se diga. Y bueno, parece ser que subí de nivel en la anterior misión, así que vamos a personalizar. No, equipo no. Cambio de habilidades, no tengo nada, porque habrá que comprarlas. Tengo que comprar, lo primero que voy a comprar es un Kamehameha. Si puedo, mejorar atributos. Sí, tengo tres puntos de atributos. Pues mira, vamos a subir la salud máxima, la resistencia y eso. Y así lo voy teniendo nivelao, que es lo que quiero yo, tenerlo nivelado el personaje. No quiero un personaje que esté muy chetado en algunas cosas y en otras luego sea una full de Estambul. Bueno, pues ahora mismo, por lo que sé, puedo ver las tiendas. Y voy a ver las tiendas. Registro de equipo, bla, 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 misiones secundarias sin conexión. Luego vendremos a ver las misiones secundarias sin conexión. Pero por ahora vamos a ver si podemos comprar algo de equipo, comprar algo de equipo. ¿Entrega de espacio? ¿Qué es esto? Ah, bueno, esto es como para enviar cosas, ¿no? Todavía no han recibido nada, vale, vale, vale. Lo que me molesta del juego, para deciros la verdad, es que cada vez que quiera jugar... Es una tontería, pero cada vez que quiera jugar fuera de la historia me tengo que venir aquí con el personaje y ir a Combate Versus o alguna historia de estas y jugar. O sea, no hay una opción directamente desde el menú diciendo... Me voy a jugar un versus en vez del modo historia. Pues no. Vamos a ver. Tienda de objetos. Venden almas Z. Cápsula de poder, tal, tal. Cápsula de limpiar barro de tu cuerpo. Pieza de aura. La lucha empieza ya. Alma Z, el patrullo del tiempo. Activa en crisis. No retrocedes al ser atacado. Este es medio de algo, pero el gran reto del otro día activa en crisis. Aumenta un poco el poder de la habilidad especial. No te rindas, invoca tu poder. Poder. Vale. Vale, son como... Como... Chetos, o sea, como... Como bufos para el personaje. Síntesis. Mezclar. Pero qué cojones es esto. Bueno. O sea, que puedo crear movidas. Vale, bien. Eh, vale. Tienda de habilidades. Uh, uh, uh. Esto sí mola. Gracias. Gracias. Superguardia. Levantamiento de acción. Impulso de energía. ¿Ya está? No tiene esta... Esta puta mierda. Consume aquí a cambio de no recibir ningún daño en un rato. Y voy a tirar el movimiento. Buah. Pues muy bien, muy bien. A ver, tienda de ropa. Esto sí que mola. Mira, y van cambiando los trajes que ponen aquí fuera. Bueno, está chulo. Ano, tienda de ropa y esa es la tienda de accesorios. A ver qué hay aquí. Traje de combate de Radix. Y... Espera, espera. Eh... Ya, pero... Traje de la tribu Karinga. Un pueblo que vive bajo la torre Kari. Me lo delamento. Ropa de tribu Karinga. Me lo delamento. Aro, y no. No hay un sitio donde ver cuál es... Cómo es el traje. Traje de combate Radix. Uff. Uf, uf, uf. O sea, este... Este es un mierdón. Ah, bueno, y te pone... ¿Quién puede llevar las... Las... Los trajes. Bueno, y son 400 y 500. Mira, no voy a comprar nada porque... Luego, a lo mejor compro algún accesorio. Que es aquí. Mira qué traje llevan. Qué bueno, tío. Qué bueno. Maldón. A ver, tienda de accesorios. Spa de llancha, rastroemos de lo viejo, tal. Y no puedo comprar nada. Porque no... Soy un... Pobre... Que no puedo comprar nada de nada. A ver qué más hay por aquí. Tienda de objetos y tienda de mezclas. Vale, pues nada. Vamos a ir a ver lo de las misiones secundarias. A ver si están activas. Y si no, me tendré que ir donde... Donde está... Donde está Trunks. Que ahora... Ahora que recuerdo combate sin conexión. No, vamos a secundarias. Combate en línea. Combate... Misión secundaria en línea. No. Misión secundaria sin conexión. De momento... No puedo. Vale, pues entonces tengo que seguir... Tengo que seguir... Con... Con Trunks. Y a ver cómo cojones... Voy a ver a Trunks. Quiero ir a ver a Trunks. Quiero ir a ver a Trunks. ¿Cómo se va a ver a Trunks? Trunks, Trunks, Trunks. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver aquí. Muy bien. Este es el versus. Vale. Y... Y... Y vamos para allá. Porque no tengo ni puta idea de cómo se va a ver al... 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 Al cargar la partida te deja... Dejan aquí en la ciudad esta. Toki Toki. Y... Vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Es por aquí. A ti que te paga. Konnichiwa. Oh... Tut... Ah... Tutoriales. Anda. Defenderse a la data. Si el enemigo está en guardia. Usar habilidades especiales. ¿Cómo es esto? A ver... ¿Puedes registrar cuatro habilidades? Sí... Tal. ¿Y cómo se consigue aquí? Es una cosa que me gustaría saber. No se puede conseguir... 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 A ver... A ver... A ver si voy bien por aquí... Eh... Aquí está, ¿vale? Ya sé por dónde voy... Bueno, Trunks... Ya estoy aquí... ¿Qué tienes para mí? Ya... Acabas de hacer... La primera sonda... Es la misión secundaria... Vamos a ver... Supongo que es mejor probarlo por ti... Seguramente te acostumbras a ello... O sea... ¿Dónde está el puerto máquina del tiempo de Torito City? Regresa a Torito City por la puerta... Y luego ve a la izquierda... Habla con el robot de un edificio sobre el registro de misiones secundarias... Y te diría... Vale... Vale... O sea... ¿Dónde está? Petición de un personaje de Torito City... Hala... Como buscador enemigo... Pulsar tal... Para hacer una búsqueda del enemigo... Toma ya... No hay un producto... Rastreadores que usaba el pasado del ejército Freezer... Equiparlo y pruébalo... A ver... Voy a equipar lo que me ha dado... Eh... Personalizar... Cambiar equipo... Accesorio... Rastreador... ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Ya tengo... Qué guapo, ¿no? Sí, 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 sí... Pues nada... Vámonos... A ver lo que nos ha dicho este hombre... O sea que... Que... Los accesorios... También... Dan habilidades... O sea... Un tipo de habilidad... Como el medidor este de fuerza... Joder... Qué guay... Vamos para acá... Y de que es posible que no me den la misión... Porque tengo que buscar a alguien... Antes... Pero no... Mira... Ahí me aparece... Bienvenida a verificados datos... Bitbit... Datos... Patrulla... Hola... Esta es la mesa de misión secretaria... Es el efecto del fragmento del tiempo... Es futa... Como surge el fragmento del tiempo... Es complicado... Habla con Truss... Los fragmentos son ahora... Misiones son ahora... El espacio... Y tiempo... Será una baña del tiempo... Espera... Los fragmentos finales son completamente impredecibles... Los amigos pueden ser tus aliados... Y viceversa... No pienses demasiado... Y derrota de enemigos... Para acabar con estas... Fuajos... Y puedes ganar trajes y habilidades... También una recompensa... Según tu rendimiento... Al fin y al cabo... Es trabajo... ¿Quieres aceptar una misión? Yes... Uh... Mira... Realiza la prueba de Trunks... Todas... Participantes han agotado a su lado... O sea... Vamos a... Vamos a pelear... Contra las semillas estas... Que... Que... Que saca Vegetta... A ver... Métete en el prepucio ese y vuela... A tomar por culo... Y aquí se podía... Se podía mover la cámara, ¿no? Ah, no... Tutorial... Misión secundaria... Finaliza la prueba de Trunks... Vale... Tutorial... Misión... Empieza... Mola, mola, mola... Esto mola un huevo... A ver... A ver... Puedes ir a otras zonas... Cozando puertas... Y... Cruza una hora... Eh... Vale... Es la misión secundaria... Podrás utilizar... Otras puertas... Encerradas... O sea... Una... Puertas de bloques... O sea... Para moverte la zona... Ahí está la puerta... Allí... Pues no hace nada, eh... Prunks... Me ha estimao... Que la cruce ahora... Pues yo la cruce... Pues sí... Yo... Yo la he cruzado, eh... Pero... Tío... Eh... ¿Me estás vacilando o qué? Ah, vale... Cojones... Que hay que... Hay que seleccionarla... Ostias... Ja... 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 Ah... Mira... Ostia... Trunks... Con el visor este... Joder... Qué guapo, tío... Es un tutorial, claro... Es un tutorial... Nos ha dicho... Ya... Hay un objeto escondido en esta zona... Usa un rastrador y encuétralo... Vale... Sí... Vale... Ahí hay uno... Por ahí hay otro... Yermos... Y ahí abajo hay otro... Por lo que yo estoy viendo... Vamos a este de aquí... Lo has conseguido para combinar... En primera persona... Tócate... Objeto para combinar... Otro objeto para combinar... Otro objeto para combinar... Una de para hacer la lista de objetos... Y abrirá sostenida sobre la esquina... A ver... Vale... Y se activa ahora ese... Pero había otro objeto... No me detimeis que había otro objeto... No... Pero... Por ahí hay más... Y por aquí había otro objeto... Que lo he visto yo... Joder... Aquí hay más objetos... Aquí hay más objetos... Los voy a coger todos... Diréis... ¡Qué pesado eres, Rosy! Pero... ¿Por qué coges todas las putas mierdas que ves por ahí? Pues porque sé... Sé que luego... Que luego... Cuando... Estemos más avanzados en... En el juego... Me van a servir de algo... Entonces... Son objetos... Que como este... Como... Estoy viendo que el juego es así... En plan... En plan roll... Frena... Frena... ¿Dónde estás? Ahí... Estoy viendo que... Que esto es en plan roll... Y ya verás tú... Pero... A ver... Una cosa es un... Una cosa es que se haga el objeto... Y otra cosa es que me tire aquí media hora... Cogiendo mierdas... Frena... Mira... Ahí abajo hay uno... Vale... ¿Qué más? No hay más... No hay más... Sí... Allí... Ah no... Pero eso es una p... Vale... Pues ya está... Vamos a hablar con Trunks... Ya... Usada por dos al rastreador... Comprueba si hay enemigos al otro lado... Ah... Usando el rastreador... Vale... No sé... Ah bueno... Que lo compruebe... Que me meta adentro y compruebe si hay enemigos... Usando el rastreador... Uh... Eh... No sé si hay enemigos... Pero bueno... Ahí hay algo... Me encanta cuando hace este salto... Güey... Viene un enemigo... Derrótalo... No apoyo... No... 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 Ya... Ven aquí... Joder... Ven aquí... Y... A ver... Todavía tengo que... Todavía tengo que... Aprender un poco... El tema... Nuevo enemigo... Hostia... Ahora dos... Eh... No memorial... Trabajo... Maravilla... Un policía... Un support... El... Un son cor??? Aviso Aviso, cambios en misión secundaria Al cumplir ciertos requisitos para completar una misión secundaria Se procederá un cambio en la pieza temporal Aparecerá una señal de aviso y quizás también un poderoso enemigo Derrota y ofrecerá recompensas todavía mejores Aunque pierdas, no contará como fracaso en la propia misión secundaria Bien Las condiciones para que cambies la pieza temporal Las condiciones de victoria tras el cambio varían en función de la misión Pero una vez desbloqueada Puedes verla desde el registro de misión secundaria en Toki Toki City Derrota a los enemigos y completa la misión secundaria Muy bien Coño, Raditz ¿Vas a pillar? Sí, pues toma Ah, coño, me he equivocado Quería hacer esto Joder, otra vez A la pilla Otro logro Bien, 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 bien ¿Me sube el nivel? Rango Z Vale Muy bien ¿Me sube el nivel? ¡Hola! Pieza de guardia y pieza de energía Bien Y ya está No me dais más cosas Pues vaya mierda No me dais na No me dais na Me tenéis aquí abandonado ¿Qué tal la misión secundaria? Puedes estar desde muchas cosas En la misión secundaria Si encuentras enemigos poderos serán una gran entrega Tres misión secundaria Además de tus patrillas del tiempo Si puedes hacer misión secundaria Si os refieres jugadores por partido En la misión secundaria Puedes llevar dos personas de apoyo contigo Al registro de misión secundaria También puedes jugar con otros jugadores En el registro de misión secundaria en línea Y ya puedes hacer misión secundaria en solitario Usarán otros superguerreros Como tu personaje seleccionado Para la misión secundaria Prueba la misión secundaria Cuando un círculo rodea un aliado caído Puedes revivirlo Fija de... Vale Fija de ahí como objetivo Y pulsar B para ayudar en funciones de los retributos Bien Si estás listo para hacer el patrillo del tipo Habla conmigo Bueno pues de momento De momento Vamos a subir el personaje Mejorar atributos Tenemos tres puntos Pues... Ataque básico Super golpe Y... Y ki máxima Ahí A tope Luego Cambiar objetos De combate Causa energía Y ya está No tenemos más Y equipo Equipo Almaceta No tenemos nada Nada El uniforme este de oro Que no lo voy a poner No se lo voy a poner Porque no me gusta Porque es que es Es... Es... Ortera no... Ortera no es la palabra Ja, ja, ja Y bueno Y bueno Da... Bolsa Esto de bolsa ¿Qué es? Lista de objetos ¿Esto qué es? Proyecto de mineral Poder... Ah Vale Estos son los objetos Para sintetizar Vale Pues vamos Vamos a ver Vamos a ver Voy a ver si puedo hacer otra misión secundaria A ver si me dan más Más moladas las misiones secundarias El equipo Torneo mundial Enemigos Lo voy a hacer esta Trajes chichi y piccolo Hola como mola Pues ala Voy a hacerla Es de una estrella ¿No? Sí Y ahora en marcha Pues ala Vamos para allá Vamos para allá Ah, hostias O sea Puedo elegir Ahora Para hacer las misiones secundarias Bueno Super Saiyan 4 Esto es lo que daban con el DLC Por Y esto es cambiar el color O sea Puedo elegir mi personaje Desnudo Sí A Goku Vale Piccolo Arradis con la armadura A peta Voy a pedir a Vegetta Nivel 4 A ver Ah y tengo que pillar Compañeros Pues a Goku Y a Piccolo Que chulo Que chulo O sea Que las misiones secundarias No te obligan a utilizar Tu personaje Principal Derrota Janche y Grelin Es el equipo apuntado Se agota el tiempo Vale Me cago en todo Vais a pillar Y a ver Big Man Attack Vale Estoy probando Estoy probando A ver A ver Ah vale Mira Ya está Te vas a cagar A ver ¿Voy a hacer un 20%? ¿Voy a hacer un 20%? ¿Voy a hacer un 20%? ¿A la mierda? ¿Estoy cheta o no? Ahí Sí, 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 Krillin Krillin, te voy a reventar Ataque brillo final, a ver Pues no le he dado ¡Joder, chaval! ¡Y sale Pacolo ahora! ¡No! ¡No la hezapare! ¡No! ¡No! No la hezapare! ¡No! ¡No le hezapare! ¡No la hezapare! ¡Vocalo! ¡Z es la KGS! AGNES A Zen oficial Ah, toma eso, tío. ¡Hola, qué cabrón! ¡Hala, hala, muérete! ¡Joder, tío, qué de vida tienes! ¡Oh, qué bueno, tío! ¿Cómo mete, no? El Vegetta en nivel 4. ¡Hostias! ¡Joder! ¿Subes de nivel? Espera, ¿sube de nivel yo o mi personaje? ¡Uh, uh, uh! Ropa de demonio con capa. Bueno, si sube de nivel yo, bien. Si sube de nivel el personaje, bien también. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado muchísimo. A ver. Personalizar, mejora de atributos. Sí, sube de nivel mi personaje también. Creo que este juego me va a gustar mucho. A ver, cambiar equipo, que nos han dado cositas. Capa de Piccolo. O sea, solo puedo llevar, claro, la capa de Piccolo. Hostia, si con la capa de Piccolo, ¿no? Molo... No molo nada, pero bueno, no está mal. Me mejora la resistencia de la Super Rafa, lo siento, pero es que... Es que estéticamente, yo quiero que el personaje mole estéticamente. Y por ahora me gusta así como está. Está chulo. Está chulo, chulo, chulo. Bueno, vamos a ver si hay más misiones secundarias. Oh, no, no, no. No os quiero bachacar. Vamos al Nido. Vamos a hacer una misión del Nido, del tiempo ya. O sea, una misión principal, digamos. Uh, Raditz. Pues Raditz me va a dar una misión secundaria seguro. Que también es un Saiyan. Perfecto. ¿Qué me dices? Únete. No. Voy a hacer primero la esta y luego Luego ya me uniré Porque eso es para otra misión secundaria Y mira, y aquí está Pacolo Como le llamo yo Pero no vamos a meternos ahora en esos follones En el siguiente capítulo Vamos a hacer una principal No os quiero aburrir Y bueno, yo creo que este juego Va a tener muchísima chicha Porque claro, puedes comprar habilidades Tales como transformarte en superguerrero Muchas habilidades que habéis visto A ver, Trunks Tracatrans, ven aquí Ya estamos aquí, Trunks ¿Quieres continuar? Sí, cuento contigo A ver, Tracatrans Año 762 Esto va a ser lo de Vegeta Míralo ¡Mira la hostia! 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 Flipa Flipa, o sea Que Nappa y Vegetta se transforman En monacos y le petan a A Goku Pero madre mía chaval Qué heavy, ¿no? ¿Por qué se mueve esto así? Y aquí estoy yo La verdad es que molo, ¿eh? Me mola, me mola mucho el traje que lleva Voy a petar Ladillas, yo le llamo a estos ladillas Derrota a 20 enemigos Uh, lo que me habéis dicho Cabrón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Qué pesados! La verdad es que se vuelve un poco loco el personaje Que cabrón, no me ha salido el combo La verdad es que se vuelve un poco loco el personaje Que me tengo que acostumbrar todavía al manejo del personaje La verdad es que se vuelve un poco loco el personaje La verdad es que se vuelve un poco loco el personaje La verdad es que se vuelve un poco loco el personaje Pues nada, pues una B Siguiente Siguiente, siguiente Ahora contra Nappa, macho Ves que Nappa también va chetado Pero vamos, la ayuda de los guerreros se hallan Rota a todos los enemigos O sea, si me matan a Songon, a Krilin O yo, pues cagada Sí, pues toma La verdad es que se vuelve un poco loco el alma ¿Qué es loco el personaje? ¿Qué es loco el personaje? ¿Qué es loco el personaje? ¡Nappa del personaje Research Pobrecino! Yo creo que no puedo creerlo. La gente que está enviando en este team ha llegado a la batalla y ha llegado a la batalla. Por lo tanto, 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 ahora se le acaba la armadura. ¿está exactamente lo que voy a hacer? ¡Hola, que cabrón! Ay, me he pasado Venga, levanta, napa Cabrón Oh, qué paliza le hemos dado al Napa, chaval Madre mía Calla Gokú Dale, dale, hazlo de Madre mía Que guapo, tío Madre mía, que bien hecho estar Sí, pues Vas a pillar Yo también sé ¿Ves como yo también sé? Joder Nadie Nadie Nappa Más que te damos Más que te damos Más que te damos Más que te damos Terminando Más que te damos ¿Dónde están estos? Ahí están ¡Hala, qué cabrón! ¡Ah, Vegetta! ¡Hala, hala, hala! ¡Pilla, pilla! ¡Ah, me mata! ¡Me mató! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón me ha matado! ¡Fracaso! Bueno, pues misión fallida He subido de nivel, por cierto Pero bueno, vamos a dejarlo aquí Vamos a dejar aquí el capítulo número 2 de Dragon Ball Xenoverse Para Xbox One Me está pareciendo un juegazo por ahora Y en el siguiente seguiremos aquí donde lo hemos dejado Y bueno Si os ha gustado darle like, suscribiros, compartir Seguidme en Twitter y nos vemos en el próximo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!